Música Decidí estudiar en esta escuela porque es una de las muy buenas opciones que yo encontré aquí en Veracruz, tanto académicamente como económicamente. Yo opino que los profesores de la institución tienen una preparación ya algo avanzada, ¿no? La mayoría sí saben lo que hacen, saben imponer y partir clases. Bueno, el contenido de mi materia es acerca de todo lo que es la cocina fría, lo que son quesos embutidos, diferentes tipos de técnicas, como por ejemplo terrinas, galantinas y todo eso. Todo esto deriva más o menos de la cocina francesa, pero ojo, es una cocina francesa en frío, no es una cocina caliente. Yo decidí estudiar la licenciatura en gastronomía porque es una afición para mí lo que es la comida, el arte que se necesita para llevar a cabo y crear estos platillos. El contenido de mi materia es la elaboración de diferentes tipos de panes, como son panes de sal o de mesa, o servicio, y panes dulces, tanto mexicanos como internacionales. Es importante hacer prácticas porque así ya no llegas a ceros a la hora de trabajar realmente, ¿no? La misión de la licenciatura en gastronomía es crear egresados con capacidades para poder desarrollarse en el ámbito gastronómico, como es restaurantería, hotelería, por qué no en hospitales y comedores industriales, con el perfil de líderes para que puedan desarrollarse y desarrollar todas las habilidades que aquí aprendieron. Gracias por ver el video.